Un aplauso para Frank. Un aplauso. Hola. ¿Hay una deuda en el centro para Frank? ¿No la vende? ¿Quieres? No, 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 ahora. ¿Usted la ingresé? ¿Me ingresó? Ok. Si quiere también. Estamos en vivo a través de la salud. ¿Sale Sanitía? Bueno, para nosotros aquí está Frank Melanchi, por favor, 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 por favor. Esta mañana me acompaña el equipo Sález, pero va a salir ahí con el gran maletín. No lo quiere. Es que a lo largo lo quiere. Está con nosotros, don Alex. Vamos a mandar ahí a la dirección. Bueno, está con nosotros el equipo Sález, que está aquí en Joel, y los demás ingenieros. Y en nombre de todos ustedes, ¿verdad? En nombre de nuestro consulado de El Salvador, en nombre de nuestro gobierno está, y como consul de mi amigo, y quiero, quiero, Quiero. El consulado general de El Salvador en Búlglic, Virginia, otorga el presente diploma a Frank Velázquez, el reconocimiento a su trabajo, poniendo en acto el nombre de El Salvador, desde la rama deportiva del Fútbol Flyer, por lo que le nombramos como embajador del talento deportivo en Virginia, aquí en las instalaciones de nuestro consulado, y firma, consul Guillermo Lino, consulado de El Salvador, en Búlglic, Virginia. Muchas gracias. Una palabra, la afición. Buenos días a todos, creo que estoy orgulloso de estar con ustedes, orgulloso también de ser salvadoreños, porque nací ahí en el bello país, siempre digo en los medios que, gracias a Dios, hoy he nacido en El Salvador, soy del departamento de Huachapán, soy de la playa Barra de Santiago, bueno, creo que representar a mi país es algo lindo para mí, vestir el azul y blanco, porque es algo increíble, la historia que hemos hecho, somos jugadores que venimos de playa, de educación de nuestros padres, digamos que no han tenido valores, pero creo que es bien lindo, digamos, representar dignamente a nuestro país, que mencionen a El Salvador, yo sé que en algunos medios, algunos países, El Salvador lo conocía como un país muy malo, pero cuando nosotros hemos ido a jugar, y damos el 100%, mucha gente lo ha admirado, por cómo lo entregamos, sabemos que en veces ya, no ha habido el apoyo para nosotros, pero nosotros, como siempre lo he dicho, nunca los abuelvemos, eso es lo que es. Como que sea, donde vayan, nunca se abueve, y eso lo representa a uno, entonces nosotros siempre damos el 100%, para darle una alegría a todo el pueblo de Sorobano, gracias, gracias, muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos, somos el grupo Sález, salvadoreños en el exterior, y nos sentimos muy orgullosos, de poder estar, esta mañana, entregando, este reconocimiento, en nombre de todos los salvadoreños, que estamos en el área, acá ha nacido el goleador, el número uno, de toda la CONCACAF, y estamos muy orgullosos, nos sentimos bendecidos. Un equipo como ustedes, unos jóvenes, talentosos, tan humildes, que no han pedido, nada a cambio, para poder, sacar la cara, con nuestro país, nos sentimos, este, realmente honrados, que, que hayan aceptado la invitación, de poder estar acá, yo sé que la agenda de ustedes, es una agenda, muy complicada, porque pues todo el mundo, quiere tenerlo, ya que han llenado de gloria, el fútbol nacional, y como lo digo, pues nuestro presidente, ustedes son los que están, sacando la cara, por nuestro país, sabemos también, pues que las cosas, van a cambiar, en el fútbol, ya que siempre, toda la plaza, se iba para, para otros lados, pero ahora, que va a estar, dirigido el fútbol, de nuestro país, a través del INDES, sabemos, que las cosas, van a cambiar, porque, todos, todos los equipos, como el de ustedes, y los demás ligas, van a tener, ese apoyo, que en realidad necesitan, nosotros como salvadoreños, salvadoreños, estamos felices, de que ustedes, nos representen, y yo sé, que en ese, lugar de fútbol, ustedes van a dar, todo por el todo, como siempre lo han hecho, así es que, gracias, Frank, por acercar la invitación, y gracias a todos, bueno, este, ahí, Frank, no sé si, quien se quiera tomar, contigo, tienes tiempo, para entonces, estamos pasando, y con la humildad, y con la humildad, así como en ellos, muchos amigos, compañeros, que sale, y yo como cuarenteno, doy las gracias a ti, y a todos los de, de la selección, por ese gran esfuerzo, y dedicación, por su servicio, así que, yo creo que le parte, de acá a la gente, vamos a hacer el orden, vamos a seguir con los trámites, porque hay que seguir, en orden, van pasando, por lo que se quieran tomar fotos, con él, quiero ser la primera, porque ya me toca pasar, ahí en orden, para que vayan pasando, porque van a seguir, llamando los trámites, ya, vamos a tomar una, para que sale, y después, David, vamos a tomar una, ahorita van a llevar, tomar fotos con ustedes, también, como hacer, ya, me lo sé, gracias, gracias,